Y regresamos a hablar de la Liga de Futsal Profesional, el equipo de Siamén Inter Cúcuta cayó en esta tercera jornada, lo hizo frente a Carmen De Vibora. El equipo norte santandereano no tuvo una buena noche en territorio entoqueño, tres goles del conjunto paisa sepultaron las opciones de victoria de la representación rojinegra. Cometimos otra vez errores, errores que nos significó algunos goles, pero nos venimos tranquilos. A pesar de la derrota, el partido sirvió para observar y corregir errores. Lo que sí tenemos que afinar mucho la marca, tenemos que afinar mucho, un poco más el compromiso, para poder, dado caso, en un momento específico del juego, poder reaccionar, porque el equipo rival nos mantuvo un poco apretados y no reaccionamos. El próximo partido será en condición de local ante el Deportivo San Paz. Gracias a Dios tenemos, ahorita con las elecciones, tenemos como más tiempo, 15 días para preparar el partido. Sabemos que es un rival duro, pero con el apoyo de la gente y digamos el clima acá nos favorece mucho, entonces pues vamos a salir con el mismo ímpeto, con las mismas ganas a reverter esa situación. Siamén Inter Cúcuta se ubica en la casilla 6 de la tabla de clasificación con 3 puntos. El grupo lo lidera Estrellas del Deporte de Cúcuta con 7 puntos. Gracias.